¿Qué tal? Muy buenas tardes Martín, muy buenas tardes a todo el equipo. Bueno, y lanzamiento hecho en un año que pareciera, de alguna forma volvemos a la normalidad, ¿no? Sí, la verdad que está arrancando un año que parece que se viene todo normal, con regularidad, así que también tratamos de arrancar con una buena anticipación para poder concretar todos los objetivos deportivos del año. Y decían, ¿no? Ustedes lo contaban desde la Secretaría en la previa, ¿no? Con el tema de inscripciones y que como característica, como viene, sucedió en este último tiempo, ¿no? Los Juegos Deportivos Fueguinos agregan algunas disciplinas deportivas y algunas que forman parte de los Juegos Nacionales Cevita sirven de clasificación, ¿no? Sí, así es. Siempre basándonos en las disciplinas deportivas que van a participar de los Juegos Nacionales Cevita y obviamente basándonos en las reglamentaciones de estos Juegos. Y haciendo esta instancia de Juegos Fueguinos Provinciales, clasificatorios a esos Juegos. Carlos, y se vienen muchos compromisos, uno proyecta que las fronteras se abren, por lo pronto ya hay información oficial, así que se vendrán nuevamente los queridos Juegos Binacionales de la Araucanía, ahora más binacionales que nunca, digo porque el año pasado lo segmentaron por ciudad, por provincias y fue nada más que nacional, un desafío importante cuando ya va promediando la gestión, ¿no? Sí, este año ya se prevé la realización de los Juegos Binacionales de la Araucanía, el día miércoles, precisamente en pasado mañana, tenemos la reunión que formaliza ya la realización de estos Juegos con todas las provincias argentinas y las regiones chilenas, van a estar participando y se van a dar confirmación a estos Juegos. Si bien decías, hace poquitos días ya se habilitaban todos los pasos fronterizos entre Argentina y Chile, lo que también favorece la realización de los Juegos y las posibilidades de viaje para las provincias que tienen que hacerlo vía terrestre. Nosotros veremos qué opciones podemos llegar a conseguir en base a la distancia, por ahí nos conviene también ver la opción de una parte aérea, así que estamos viendo ya con anticipación la posibilidad de viajar en avión. Los Juegos, ahora tenemos el día también 26 y 27 en la Ciudad de Buenos Aires, la reunión y la formalización también de los Juegos de PADES, Santa Cruz hace la presentación de cómo van a ser los Juegos, nos reunimos por Sorte de Buenos Aires, todos tienen conectividad más rápida a Buenos Aires, entonces decidió hacer la reunión en Buenos Aires. Y también se junta el Comité Técnico, el Juegos asistió a ver el tema de reglamentaciones ya de los Juegos de la Integración, y así que estaría un año totalmente avanzado, con Juegos Fueguinos, clasificatorios de los Juegos Nacional de Evita, Juegos Araucanía que ya se van a oficializar, los Juegos de PADES que ya están también oficializados, también un año completo en teoría, así que mucho trabajo para la Secretaría. Sin ninguna duda, Sume, porque se trabaja mucho, y sobre todo también en la logística, antes, duraste y después. Volviendo a los Juegos Deportivos Fueguinos, Carlos, ¿cuál es el número de atletas, de instituciones, porque sé que vinculan según el deporte que va a tener esta edición 2022? Sí, así en principio son 42 disciplinas deportivas, entre deporte convencional, deporte adaptado y adultos, y deporte adaptado. Participan en la organización muchas federaciones, asociaciones, en algunos casos que no hay conformación de asociaciones o federaciones, son con referentes de las disciplinas, algunos particulares o algunos de la Secretaría de Deporte, y también organizamos algunas disciplinas en conjunto con los municipios, que son también desarrolladores de muchas de estas disciplinas, tienen deportistas en la mayoría de las disciplinas, que también participan en las clasificaciones de los Juegos, en esta participación de los Juegos Jueguinos, así que la verdad que toda la comunidad deportiva hacen posible que se realicen estos Juegos, y bueno, todo el equipo de la Secretaría, en las tres ciudades, un gran trabajo, porque son los que están todos los fines de semana con cada una de las instituciones en los Juegos. La última tiene que ver con algo que sucedió, y no quiero que pase desapercibido, ¿no? Se dieron a conocer hace algunas semanas atrás los cuerpos técnicos que van a estar al frente de las diferentes disciplinas, de los diferentes equipos que llevarán la camiseta de Tierra del Fuego, y en muchos de los casos hay caras nuevas. Sí, 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 la verdad que siempre buscando mejorar el rendimiento. Este año se presentaron los nuevos Head & Coach en tres seleccionados, y nuevos cuerpos técnicos en varias disciplinas, así que con muchas reuniones, ya incluso antes de arrancar las concentraciones y los entrenamientos, mucha planificación para trabajar de manera paralela en las tres ciudades, de la misma manera, con la misma calidad, proyectar un año con la cantidad de concentraciones y puestos deportivos que van a tener que ver en los Juegos. Así que ya venimos concretando ese calendario, ya vamos por la tercera concentración. Este fin de semana, perdón, esta semana, la semana que viene, ya estamos por hacer la concentración de fútbol, ya con la visita de Meloni y Pizzi, que son los Head & Coaches de este grupo de cuerpo técnico. Hace poquito habíamos tenido la presencia de Sebastián Fernández en el voley y Mariano Marcos en básquetes. Así que muy contentos con todo este trabajo. Realmente están dejando muchísima capacitación, muchísima información y muchísima experiencia que se están volcando acá en los entrenamientos. Carlos, bueno, esta es una apreciación personal, pero digo, más allá de que en muchas disciplinas deportivas, principalmente las de conjunto, el volumen de juego es diferente del fueguino al que va a enfrentar a la región o a la provincia que va a enfrentar, si hacemos un paralelismo con Araucanía, que es por ahí la competencia más importante que tenemos. Los chicos llegan con diferente cantidad de partidos, pero digo que me parece un hallazgo, no un hallazgo, me parece una decisión totalmente adecuada y acertada el hecho de que tengan los separ, que tengan la posibilidad de complementar la disciplina que practican con una muy buena planificación dentro de un gimnasio. Sí, totalmente. Hoy no hay nivel deportivo o rendimiento deportivo, sin preparación física, sin un buen acompañamiento médico y este nivel competitivo, este nivel deportivo lo amerita, tienen que prepararse físicamente, creo que ya el año pasado notamos esa gran mejora en nuestros seleccionados y eso es lo que paralelo a la mejora técnica a partir de los entrenamientos técnicos y con toda esta actualización que nos pueden traer los Head & Coach, más esta preparación física sin duda que esperamos, bueno, seguir mejorando los resultados que también es importante. Carlos, te mando un abrazo, estamos en permanente contacto y como le decimos a todas las disciplinas deportivas, en el caso tuyo, el dirigente, el funcionario máximo del deporte de la Tierra del Fuego, las puertas abiertas de la bestia, tanto en la radio como en la página, para difundir cualquier tipo de información que a ustedes le parezca interesante hacer. Gracias Martín, siempre estar acompañándonos.